No, esto es una traición de hace muchísimos años, casi treinta y pico de años, ¿no es cierto?, que se viene siempre trabajando en el barrio, en el barrio Villalocé, en la placita, con todos los eventos culturales, bueno, y este es uno más de los eventos que realizamos en conjunto, ¿no es cierto?, con la placita y el barrio. En esta oportunidad ya tenemos un marco legal, ¿no es cierto?, gracias a las gestiones del ingeniero Gipietro, que tenemos una cooperativa ahora, se llama Yo Parecera. Y bueno, el marco legal le dimos para poder seguir trabajando y también, ¿no es cierto?, dar trabajo a otras personas que quieran sumarse a esta cooperativa. ¿Van a seguir haciendo actividades de este tipo? Exactamente, las actividades van a ser siempre culturales y las actividades gastronómicas y de comidas tradicionales, y más adelante, bueno, van a tener noticias nuestras de nuevo local, de varias actividades que vamos a seguir haciendo. En esta ocasión, la protagonista de María Eva, obvio, porque ella es la que siempre hace el Yo Pará, y bueno, ella es la que estuvo con su gente toda la noche haciendo Yo Pará para todo el barrio y para toda la gente que quiera venir a compartir con nosotros. Bueno, María Eva, una tradición, decían, ¿la gente sigue con la tradición hoy en día? Sí, vos sabés que la gente sigue con la tradición. Y esto es muy bueno porque ya la gente días antes te pregunta, ¿y sale? ¿y sale? Y la verdad que sí. Y realmente, esto se sigue llevando porque es una cosa que nos mueve a todos. Es una cosa que nos toca a todos porque viene de la abuela, viene de la mamá, y bueno, hoy estamos los hijos y seguimos con esto que es muy bueno porque hay que mantener la tradición. No hay que dejar que la tradición muera. Está bien, todo cambia, la humanidad se va cada vez inventando más cosas, pero la tradición, la cultura, la tenemos que cuidar, la tenemos que conservar para poder darle esos ejemplos a nuestros hijos, que ellos también el día de mañana hagan esto. Porque aunque no lo crea esto de la cultura del Yo Pará, te juro que es cierto. La gente que come Yo Pará, que comparte, que regala, nunca le va a faltar nada. Yo te lo digo por experiencia personal. Hemos vivido situaciones muy difíciles acá en la placita, en el barrio, en la familia, pero jamás nos faltó un plato de comida. Y eso debido a que uno tiene esa cultura, porque es creer o reventar. Las cosas existen. Y así que desde nosotros, desde nuestro punto de vista, desde este nuevo marco legal que nos están dando con esta cooperativa, vamos a hacer cada vez más, vamos a revalorizar la cultura gastronómica de Misiones y vamos a seguir fomentando todo esto. Trabajando, dando trabajo, porque esto también genera fuente de trabajo. Y hay mucha gente que está muy interesada con esto. Y esto nos hace bien a todos, a quienes nos dieron la posibilidad de formar una cooperativa, a todos los compañeros que vienen, preguntan, yo quiero ser partícipe, está buenísimo. Así que mientras yo tenga salud y todas mis compañeras, esto va a seguir. Va a seguir, así que está re bueno. Tantos años haciendo el Yo Pará, María Eva, la gente busca, se va todo, se termina la olla. Comentanos un poco cómo es la participación acá del vecino de Villa Blosete. Sí, yo te puedo garantir que si vos te quedás vas a ver en un rato, mirá las ollas que te están esperando, los vecinos están mirando qué hora vienen y está buenísimo y esto va a seguir. Y estas dos ollas de Yo Pará, en un rato va a terminar todo y vas a ver. Decía que es gratis, o sea, no se cobra, la gente puede venir. Nunca se cobra, el Yo Pará no se cobra. Vamos a trabajar después con la cooperativa haciendo otros trabajos, eso sí tiene su costo, pero el Yo Pará toda la vida, en mi caso, es gratis.